Música Hinchas del Blanco, yo soy Ángela Arisita Bal, soy la diseñadora de la camiseta de competencia y eso es para ustedes. Música Hinchas por nuestro equipo sin perder elegancia e identidad. De esta manera entonces surgen las líneas con los colores de la institución y de la ciudad que representan la jerarquía de lo que significa el equipo. También incluyen los costados de las mangas, los títulos del equipo y en el costado inferior el detalle que para todos los hinchas es el más importante y el que nos hace sentirnos más orgullosos de ser once caldas. Finalmente fue un trabajo para los hinchas que finalmente son los que se merecen esto, que son los que siempre han estado y van a permanecer. Alonso y Caldas, muchas gracias por esta oportunidad, por creer en el talento local, por abrirle las puertas del club a los hinchas y por dejar la camiseta en manos de los que más la sentimos. Música